Durante el ciclo escolar 2014-2015, la coordinación estatal del Programa Escuelas de Calidad de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala desarrollará el proyecto de innovación, fortalecimiento para el aprendizaje de la lectoescritura y matemáticas en segundo grado de primaria, con un recurso de 30 millones de pesos, detalló Mercedes Abelino Tepanécatl, coordinadora estatal del programa. Este proyecto surge en noviembre del 2013, cuando la Secretaría de Educación Pública emite una convocatoria que lleva por nombre Impulso y Financiamiento a Proyectos de Innovación Estatales para la Reforma Educativa a través de la Subsecretaría de Educación Básica. En ese momento, Escuelas de Calidad asume el compromiso, presenta el proyecto y en enero del 2014 nos señalan que hemos ganado. De todas las entidades de la República Mexicana, solamente fueron 16 las afortunadas. Para Tlaxcala fue una de ellas y ganamos los 30 millones de pesos. Alrededor de 10.270 alumnos, 410 docentes de 256 escuelas, 7.000 padres y madres de familia y 50 supervisores escolares serán beneficiados con el proyecto. Esto, para contribuir en el desarrollo de las competencias de la comunidad escolar. El principal objetivo es elevar los niveles de lectura, escritura y matemáticas en segundo grado de primaria. Porque bien sabemos que de acuerdo a la reforma, de acuerdo a nuestro plan y programas, en segundo año se consolidan estos procesos. Esa es la razón principal por la que estamos señalando y le estamos apostando a los segundos grados de primaria. Los docentes presentarán un diagnóstico en los consejos técnicos escolares sobre las condiciones en las que se encuentran las y los alumnos en lectura, escritura y matemáticas, así como de las necesidades del salón de clase, para que se distribuya el recurso. Un ejemplo, se entregarán mil pesos por cada alumno para su material didáctico. El primero es con respecto a la capacitación que van a tener sobre el dominio de plan y programa, así como de los diferentes elementos que requieran. Para ello, por cada escuela va a recibir siete mil trescientos cuarenta y un pesos con noventa y nueve centavos. Para el diagnóstico sobre los niveles de aprendizaje, de lectura, escritura y matemáticas, novecientos setenta y cinco pesos. El seguimiento de los compromisos y presentación final de logros obtenidos, mil doscientos cuarenta y ocho pesos. La orientación a padres de familia, cinco mil pesos. Quiero señalar que estos elementos van a ser por el directivo en el consejo técnico. Y ya directamente para el salón de segundo grado de primaria, por cada aula recibirán dieciocho mil ciento cincuenta y nueve pesos para situaciones de rehabilitación, aula inmobiliario, dieciocho mil ciento cincuenta y nueve para recursos tecnológicos. Para conocer sobre las actividades del proyecto de innovación, Fortalecimiento para el aprendizaje de la lectoescritura y matemáticas en segundo grado de primaria, marque al cero uno dos cuarenta y seis cuarenta y seis dos treinta y seis cero cero. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!